Con motivo de la celebración del Día de los Niños, la Alcaldía, a través de su gestora social, doctora Jennifer Ramírez Aristizábal, organiza un evento para el próximo sábado 26 de abril en la Villa Olímpica. Queremos invitar a todos los niños y niñas de nuestro municipio a participar este 26 de abril en la Villa Olímpica, a partir de las 2 de la tarde, de un día de mucha diversión, de sorpresas, a compartir un refrigerio y con unos invitados, como show central tendremos al Cuentahuesos y también tenemos invitados al Payaso Piwi. La primera dama del municipio enfatiza la gratuidad del evento, al que podrán asistir todos los niños de Acacias. Es importante aclarar que el evento es totalmente gratis, este y todos los eventos que la administración ha venido organizando y que organizará son completamente gratis, no tienen ningún costo, ya que hemos tenido en otras oportunidades algunos inconvenientes al respecto, con personas inescrupulosas que han querido cobrar la entrada. Nosotros acostumbramos por control y por manejo a entregar unas manillas siempre a la entrada de los eventos. ¿Para qué son estas manillas? Pues para las rifas, para tener control en la entrega de los refrigerios o de los obsequios cuando los entregamos, ¿sí? Pero eso no tiene ningún costo, las manillas sencillamente se entregan a la entrada del evento, es entrada libre, todo el que quiera ir al evento puede hacer. Por su parte de la directora de Protección Social, destaca la importancia de la celebración de este día para los niños de la ciudad. Queremos enviarle un saludo muy especial a todos nuestros niños, de parte de nuestro alcalde, el doctor Arsenio Vargas y la gestora social, pues para nosotros es muy importante, los niños de nuestro municipio, el alcalde siempre ha estado pensando en ellos y por eso hemos organizado esta actividad, no solamente esta, sino hemos realizado diferentes proyectos encaminados pues a los niños, niñas o adolescentes de nuestro municipio porque entendemos que ellos son lo más importante que tenemos en ellos, es que tenemos que hacer una inversión grande para tener unos adultos responsables, serios y útiles a la sociedad. El evento es el próximo sábado a las 2 de la tarde y que no tiene costo alguno, si se presenta algún inconveniente denuncia a las autoridades.